Llena hoy ahora mi corazón Llénalo de tu fuego y de tu gloria Llénalo de presencia y unción Sé que en ti soy más que vencedor Más que vencedor Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y vivas en mí Pon tu mano sobre mí Quiero beber yo de ti De tu Espíritu Santo Lléname Jesús, lléname de ti Pon tu mano sobre mí Y es que quiero beber yo de ti Espíritu Santo Lléname, lléname de ti Jesús